... Buenas noches, les damos la bienvenida a todos. Realmente nos pone contentos que hace rato que no se ve una asamblea con presencia de gente, así que nos pone muy contentos, agradecemos la presencia de todos. Bueno, vamos a comenzar la asamblea con la lectura de orden del día y todo el temario que va a desarrollar la secretaria. Lo único que les pido a todos, si hay inquietudes, si hay dudas o preguntas, que dejemos que se desarrolle todo el temario y después al final van a poder hacer todas las preguntas que quieran y van a ser respondidas. Así que, bueno, las dejo en manos de la secretaria. Buenas noches. Acta 045. En la ciudad de San Javier, provincia de Santa Fe, a los 24 días del mes de abril del 2017, siendo las 21 horas, los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Asistenciales y de Vivienda de San Javier Limitada, convocaron a sus asociados para celebrar la Asamblea General Ordinaria, poniendo en consideración el siguiente orden del día. Lectura del acta de la asamblea anterior, designación de dos asociados para que suscriban el acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario, consideración de memoria, balance, cuadros anexos y distribución de excedentes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2016, designación de dos autoridades para integrar la mesa escrutadora, elección de cinco miembros titulares por finalización de mandato en reemplazo de Banay Eduardo, Campo Ariel, Gónez Daniel, Fora Andrea, Escarpín y Carolina. Cuatro miembros suplentes por finalización de mandato en reemplazo de Gaspar y Roque, Macedo Natalia, Fernández María Luisa, Mazola Néstor. Punto seis, un síndico titular por finalización de mandato en reemplazo de Unión Gustavo. Punto seis, un síndico suplente por finalización de mandato en reemplazo de Río Juan Carlos. A continuación y con respecto al punto uno del orden del día, se da lectura al acta de la asamblea anterior, la que es aprobada por unanimidad. Punto dos, se designan dos asociados para que suscriban el acta conjuntamente con Presidente y Secretario, recayendo la responsabilidad en los señores Luis Ramón Gervasoni y Néstor Martín Simil. Punto tres, el señor doctor Guillermo Jordán, Secretario de la Institución, da lectura a la memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2016 y posteriormente el contador público nacional, señor Pablo Daniel Bode, desarrolla el balance 2016, ambas cosas fueron aprobadas por la asamblea por unanimidad. Con respecto al resultado del balance del 2016, el mismo arrojó una utilidad de 300.680 pesos con tres centavos. Dicha utilidad, el contador informa que pasará a absorber las pérdidas de ejercicios anteriores, las que ascienden aproximadamente a 270.000 pesos, quedando una diferencia de 30.600 pesos que se repartirá y o destinará a los siguientes temas. 5% reserva legal, 5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estimular al personal y 5% del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. Punto cuatro, al presentarse una sola lista no es necesario conformar la mesa escrutadora. Punto cinco, el secretario doctor Guillermo Jordán en primer lugar y para finalizar el punto tres, da lectura al informe del síndico titular, señor Buñón Gustavo Manuel, el que propone a los asambleístas la aprobación de la misma. Y luego dando por finalizado el punto cinco, el señor secretario da lectura a los nuevos asociados que van a conformar el próximo Consejo de Administración. Son titulares, Vanei Eduardo, Gones Daniel, González Maribel, Fora Andrea y Mazola Néstor. Suplentes, Ocampo Ariel, Escarpini Carolina, Favod Juan Carlos, Fernández María Luisa. Síndico titular, Gaspar y Roque. Síndico suplente, Río Juan Carlos. Debiendo, establecido el orden del día, el señor presidente da lectura y agradece a los asambleístas dando por finalizada la asamblea, siendo las 21 horas 45 minutos. Lo que se pasó a leer fue el primer tema del orden del día, lectura del acta de la asamblea anterior. Como punto dos de los presentes, necesitamos designar dos asociados para que suscriban el acta de esta asamblea conjuntamente con presidente y secretario. No sé quiénes quieren acompañar con firma a esta asamblea. Silvina, Silvina y quién más. Bueno, como segundo tema, tercer tema es la consideración de memoria, balance, cuadros anexos y distribución de excedentes correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017. Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2017. Estimados asociados, de acuerdo a disposiciones legales y estatutarias, en cumplimiento de las mismas, el Consejo de Administración somete a consideración de la Honorable Asamblea General Ordinaria la presente memoria, balance, cuadros y resultados anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2017. Consideraciones generales. Todos los años el movimiento cooperativo toma relevancia y crece a paso firme, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero. Esto se debe a que las distintas economías generalmente no van de la mano con las necesidades del pueblo, porque hasta ahora siempre el hilo se corta por lo más delgado, es decir, la ya mal denominada clase media. Como ya lo mencionamos alguna vez, los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. A través de las cooperativas se percibe la igualdad y la equidad, sobre todo la transparencia de la gestión, permitiendo a los asociados su participación en cada uno de los emprendimientos. Nuestra cooperativa en sus casi 70 años ha brindado servicios. Seguiremos en este camino con el solo propósito de que todos tengan una mayor calidad de vida. Análisis seccionales. Planta de agua potable, red, servicio en general. En lo que respecta a la planta de agua potable, específicamente, y continuando con las tareas comenzadas en el año 2016, en el último trimestre del 2017 se cambió el sistema de desociificación del agua. El mismo consistió fundamentalmente en eliminar por completo el sulfato de aluminio. En la actualidad se están ocupando productos naturales. Esto motivó una sensible mejoría en la calidad del servicio. Para poder efectuar dicho cambio, se compraron dos tanques de mililitros cada uno, bombas necesarias, cableados y tableros eléctricos, entre otros. Hoy, aunque todavía nos encontramos en un periodo de adaptación, los resultados son óptimos. También se invirtió en los módulos más antiguos, realizando el mantenimiento necesario, lo mismo que en las bombas maquinarias, edificios, mobiliarios e insumos. Es importante destacar que en época estival y cuando el consumo lo requiere, se pone en funcionamiento la nueva planta potabilizadora para poder abastecer a toda la población. Al respecto, debemos decir que en la actualidad nuestra capacidad de producción alcanza para atender el área servida con un pequeño sobrante en invierno. Dicho sobrante, seguramente va a ser absorbido cuando se corpore el servicio de cloacas. En síntesis, a la fecha, en la planta de agua potable se ha logrado un cambio y optimización fundamental, lo que permite el normal funcionamiento del servicio. En lo que respecta a la obra de construcción y ampliación y red de apoyo, informamos que a diferencia del ejercicio anterior, este se avanzó sensiblemente con el tendido de la red, teniendo terminado el 95% en el casco céntrico, faltando algunas prolongaciones de red, cruces de calle y las conexiones especiales al circuito, lo que permitirá un óptimo agendamiento del mismo. Con respecto a los portes no reintegrables, debemos decir que con fecha 23 del 1 del 2017, se recibió un aporte de 180.000 pesos. El 11 del 5 del 2017, el importe reservido fue de 600.257,80 centavos. Y el 16 del 11 del 2017, fue por un concepto provincia-municipio del subsidio de 233.807,86. Los citados importes invirtieron en la compra de cañerías, insumos y manos de obra para la realización de sanjeo correspondiente de la nueva red de agua potable. A la fecha se está pendiente del cobro en este concepto, la suma de 143.099 pesos con 16 centavos. Con fecha 2 de marzo del 2017, se recibió un aporte del Senador Provincial, a través del Senador José Baucero, un valor de 9.600 pesos. También en el último cuatrimestre se comenzó con el recambio de medidores. A la fecha se cambiaron aproximadamente 400 medidores y se continúa con la tarea hasta completar los 1.800 medidores a cambiar. En líneas generales, en todo lo relacionado al servicio de agua potable, se invirtieron cerca de 2 millones de pesos. En el marco administrativo institucional, informamos que con la fecha 26 del 10 del 2017, se solicitó al Intendente Municipal, Ingeniero Mario Enrique Miño, un nuevo cuadro tarifario. Luego, con fecha 16 del 11 del 2017 y luego de la aprobación ficta, se cursó la documentación a la ENRES para que dé tratamiento al cuadro tarifario solicitado. Con fecha 26 del 12 del 2017, se recibió el estudio de costos realizado por el ENRES, el que indica que el cuadro tarifario propuesto por nuestra institución es insuficiente en un 12,33%, lo que implica que terminamos este ejercicio con la tarifa del servicio de agua potable desfasada. De igual manera, cuando tengamos la resolución del nuevo cuadro tarifario, se aplicará. Con fecha 25 del 4 del 2017, se realizó en las instalaciones del Centro Social San Javier, la Asamblea General Ordinaria, convocada anualmente por el Consejo de Administración de esta cooperativa. La misma se desarrolló con absoluta normalidad y se trataron y aprobaron todos los ítems que habitualmente se desarrollan en este tipo de asambleas. En otro orden, informamos que nuestra cooperativa se encuentra ordenada con los entes reguladores, tanto provinciales como nacionales, cumpliendo con todos los requisitos solicitados y que forman parte del normal funcionamiento de la institución. Gas. Con respecto a este servicio, debemos informar que se ha desarrollado con normalidad y con respecto a las instalaciones, se realizaron refacciones y mejoras en la planta propiamente dicha. En lo administrativo, se comenzó con los trámites para renovar el comodato con el arzobispado de Santa Fe, en los mismos términos y condiciones. Como siempre, se continúa con la venta de gas en garrafas de 10, 15 y 45 kilos, manteniendo el servicio para el asociado. Servicio, servicio que continúa prestándose con la seriedad y responsabilidad que el mismo merece. Más allá de la atención a los asociados al mismo, se trabaja también con las obras sociales a través de la Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres de la Provincia de Santa Fe y también se firmó un contrato con Sentir Sociedad Anónima para atender a los asociados que tienen en nuestra ciudad y zonas aledañas. En otro orden, se pagó totalmente el plan por una camioneta Fiat Ducato. El uso de la misma se aplicará a este servicio. Estamos a la espera de la entrega correspondiente. Por último, se realizaron las tareas de mantenimiento, tanto en las movilidades como en la sala misma. Cementerio Mocoilec. A mediados de este año se pudo terminar con las tareas de albañilería y pintura en la capilla, administración, depósitos, bancos y pérgolas y farolas del cementerio. Y más allá del mantenimiento permanente del predio, se realizaron los controles necesarios en todas las maquinarias y herramientas de trabajo. Se continúa con la venta de parcelas. Palabras finales. Reiteramos lo expresado en la memoria anterior porque nos parece absolutamente determinante para el futuro de nuestra cooperativa. No tenemos a veces el acompañamiento necesario de los asociados que se quieran comprometer para integrar el Consejo de Administración. Incluso tampoco tenemos presencia en las asambleas. Por lo expuesto, se hace difícil la continuidad de todo tipo de gestión, como también continuar con los alineamientos que nuestra institución ha mantenido a través de 70 años. Como siempre, la institución está presente apoyando en la formación de cooperativas en escuelas primarias y secundarias, apoyando a todos tipos de actos culturales y con los distintos eventos realizados cuando así lo hayan solicitado. Agradecemos que llegue nuestro sincero reconocimiento a aquellas todas personas y entidades que durante el año 2017 participaron y prestaron su colaboración y también a nuestros asociados fallecidos. Esta fue la memoria que fue cerrada el 31 de diciembre del 2017. Pasamos a darle al contador para que lea lo que es la situación contable. Buenas noches. Voy a dar lectura a los estados contables que tienen el número 69 correspondiente a nuestra cooperativa y que comprende el periodo iniciado el 1 de enero del año 2017 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año. La cooperativa, el 31 de diciembre del año 2017, tenía un activo de 11.052.082 pesos por lo que correspondía a los rubros caja y bancos por 823.843 pesos con 8 centavos, por cuentas a cobrar 2.673.695 pesos con 32 centavos y bienes de cambio por 438.739 pesos con 89 centavos. El activo no corriente comprendía inversiones por 594.654.96 y bienes de uso por 6.521.149 pesos con 27 centavos. El pasivo de la institución era del orden de 2.261.760 pesos con 99 centavos. ¿Qué comprendía ese pasivo? El pasivo corriente estaba conformado por cuentas a pagar por 1.008.080 pesos con 81 centavos y por sueldos y cargas sociales a pagar correspondiente al mes de diciembre de 1.178.182 pesos con 44. Los impuestos a pagar ascendían a 9.401 pesos con 36 y los fondos establecidos por la resolución técnica 24, 50.565 pesos con 36. En el pasivo no corriente teníamos provisiones para despido y diferencias salariales por 15.531 pesos con 0.2. Eso hace el total del pasivo de 2.261.760 pesos con 99. Lo que determina que el Estado de patrimonio neto asciende a 8.791.321 pesos con 53 centavos. ¿Cómo fue el resultado del ejercicio? El resultado del ejercicio resultó con un saldo positivo de 450.746 pesos con 57 centavos. Eso se determinó por los resultados por la gestión de la cooperativa con los asociados. La facturación en ese concepto fue de 15.917.908 pesos con 78 centavos. Y ese costo de venta de esos servicios asociados, a los asociados, ascendieron a 12.707.248.48. Los resultados por la gestión de la cooperativa con no asociados, que radica fundamentalmente en el servicio de ese pello que se brinda a otras instituciones, como el caso de Sentir, 743.312 pesos con 23. Su costo fue de 629.163.57. Y el resultado de operaciones ajenas a la gestión cooperativa, que está dado en este ejercicio por unos intereses ganados en un plazo fijo de 3.695 pesos con 89 y se dieron becas y donaciones por 4.026 pesos con 45. Los gastos de administración fueron 2.558.743 pesos con 69 centavos y los gastos de bancos fueron 314.988.14. Eso determinó el resultado positivo de 450.746 pesos con 57 centavos. De acuerdo a la resolución técnica 24 que rige la presentación de estos estados contables para la cooperativa, también debemos hacer mención de cómo fue cada actividad que se presta en la cooperativa. En la cooperativa tenemos tres grandes actividades que son el agua, el gas y el sepelio. El agua, cuando restamos lo que facturamos de agua y lo que gastamos específicamente en el rubro de agua, tenemos un resultado positivo de 1.868.289 pesos con 77. En el gas, 44.002 pesos con 83. Y en el sepelio, 925.217 con 26. A eso debemos restarle todos los gastos de administración y de banco que se restan en forma proporcional. Eso determina que al final del ejercicio, el agua tenga un resultado positivo de 417.005 pesos con 73. El gas tenga un quebranto de 186.041 con 44. Y el sepelio tenga un resultado positivo de 219.782 pesos con 28 centavos. En la evolución del cuadro de bien de uso, debemos resaltar lo que se invirtió en la ampliación de la planta de agua que ascendió desde el 1 de enero al 31 de diciembre a 2.130.546 pesos con 84. En la construcción de la administración, que radicalmente fue colocar un techo sobre el edificio, 65.805 pesos con 26. En la planta de gas, 46.955 pesos con 90. En elementos de herramientas de sepelio, 2.000. y inversiones menores en herramientas inmuebles y útiles de 3.041 y 5.228 pesos. ¿En qué se gastó el dinero? ¿En qué rubro se gastó el dinero? En los fletes y acarreo, 62.450. En repuestos y reparaciones, 183.309,86. En sueldos al personal, 8.163.158,15. En servicios públicos, 417.703,62. En combustible y lubricante, 91.610,13. En materiales y productos químicos para la planta, 1.241.279,78. En leyes sociales, 1.514.511,88. En seguros, 181.254,48. En conservación de redes, 230.030,20. En amortizaciones, 230.403,96. En gas para la venta, 1.100.410,33. En conservación de edificios, 82.955,16. En el costo del servicio de sepelio, propiamente dicho, 1.085.440,79. En gasto de limpieza y otro, 9.523. En honorarios, 491.655,76. En el gasto del cementerio, 95.127,47. En viáticos y gastos de viaje, 110.974,84. En comisiones de cobranza, 114.832,47. En papelería, 49.397,68. En publicidad, 36.984,68. En intereses y banco, 314.988,14. En otros, 8.235,26. En impuestos, 332.060,59. Y en ropa e insumos personal, 61.846,99. Al respecto, debo manifestar, cumpliendo con una obligación que me concierne, de que la cooperativa, el 31 de diciembre, se hallaba al día con las obligaciones fiscales, tanto sea lo que se conoce como el formulario 931, que son los aportes jubilatorios y de obra social y ART al personal, y con lo que concierne a ingresos brutos que corresponde a la provincia. Preguntas. ¿Los gastos que figuran ahí, a cobrar, de qué no tienen? Las cuentas a cobrar. Las cuentas a cobrar son lo que nos deben los asociados al 31 de diciembre, en concepto de servicio prestado y cantidad de agua. ¿Por qué a veces abultado? Porque nosotros facturamos el agua o los servicios que van en la boleta con fecha 26 o 28, entonces, y vencen el 10, digamos, para hacer fecha. La emitimos con fecha 25 o 24 de cada mes y se cobra el día del mes siguiente. Entonces, al yo cerrar el balance, tengo pendiente de cobro toda una facturación, ¿me entiendes? Todas las que ascienden en estos momentos en un millón y medio y un millón y ochocientos mil pesos. A pesar de eso, voy a la cooperativa. Pablo, ¿qué porcentaje incide lo que está en Mora, de parte de los asociados, sobre la facturación? Si lo quieren. Sí, mirá, nosotros ya históricamente siempre pendiente de una facturación de cobro. Más allá de la que todavía no venció. Hablemos de facturas vencidas. Las facturas vencidas ascienden casi siempre a una facturación. Eso es de que aproximadamente el 40% tiene la factura vencida de la que venció cuando cierra el ejercicio el 10 de diciembre.